Música Hola como estáis todos soy Oscar Game Bienvenidos a un nuevo video de Arena of Saiyan o lo que es lo mismo Dragon Ball para el móvil Y hoy vamos a ver los personajes Para ello nos vamos directo a la pestaña de Team Y como veis por ejemplo aquí tenemos a Goku Un personaje de 5 estrellas Y si le damos a detalles pues obtenemos Todos los beneficios que tiene Todas las skills que tiene desbloqueadas Yo en el nivel 52 pues tiene 5 skills de las 7 que puede tener desbloqueadas Y aparte tiene las bonificaciones que le da Son Goanda, Bulma y Piccolo Y aquí estamos viendo los atributos Que son beneficios que se le van dando con diferentes y ciertas cosas Ahora iremos viendo Las skills que quedan por desbloquear Las 5 primeras se desbloquean a través de Digamos El grado de De Por así decirlo De Goku está en el más 21 Al llegar al 20 pues Te pide unos requisitos Que es utilizar un personaje Para que pueda seguir Subiendo ese nivel de promoción Más allá del 20 Y Como digo Solo quedan 2 skills Que se desbloquearían En el R1 Menos En el R1 10 Para desbloquear Por ejemplo La primera skill Que le daría a todos los aliados Vida Ataque Y un poco más de crítico Y la otra Se desbloquearía En el React R1 Más 20 Que son las únicas que faltan Aún me quedan Para llegar Y Como os digo Pues Como veis Puedo promoverlo Puedo subirlo Al 22 También he gastado un personaje Para subir Para poder promoverlo Al 22 Sin embargo Vamos a ver Si hay algún personaje Como veis Por ejemplo Te decía Aquí está En lo que quería mostrar La ascensión Puedo utilizar Freezer Que le acabo de conseguir La última pieza Que se pueden conseguir Piezas diarias Ahora iremos Y El joven Goku Lo único que tendríamos que hacer Es darle ¿Vale? Darle a promover A excel Y Podría subir Del 21 Al 22 Máximo Pero no lo voy a hacer No Interesa Luego Tenemos Lo que es El Partner Cada personaje Tiene un Partner Que le da Ciertos beneficios Aquí tenéis Por ejemplo A Tenxian Tengo a Nappa Y a Kirin Que le da Más 20% De ataque Y más 20% De HP A Goku Como veis Pues Piccolo El joven Gohan Y Bulma Le están dando Ataque Tanto Bulma Como Gohan Y Piccolo Le daría HP Y por ejemplo Freezer inicial Que lo he obtenido Ahora mismo Pues le daría Un poco más de vida Con Gulda Pasa 3 cuartos Lo mismo Recon Le daría HP Jace Le daría también HP Y Pues me faltarían Los que Le dan Digamos Más ataque Con Krilin Pues tenemos A Tenxian Y a Bulma Que le van dando HP Y ataque Respectivamente Me faltaría A joven Goku Y el I C18 Y con Piccolo Pues el que me faltaría Es Vegetta Freezer Como digo Lo acabo de obtener El inicial Y Más o menos Esto es Lo que es El personaje Con sus skills Después Está Lo que es El equipamiento El equipamiento Hay de Diferentes Grados Digamos Que En Naranja Es uno De los Grados Medianamente Decentes Después Vamos a Tener Los rojos Y después Tendríamos En esta sección No hay ninguno Aquí sé que sí Tendríamos Después del naranja Vendría el rojo Y después Vendría el equipamiento Del nivel 7 Hay equipamiento Que te da beneficios Y otros equipamientos Que no Por ejemplo Este equipamiento Si daría beneficios Si vamos Si vamos Obteniendo Todas las piezas Y por ejemplo Este al igual Que los pantalones No daría beneficio Normalmente Yo Recomendaría Equipamiento Que diera beneficio Y aquí Os detallan Los beneficios Al tener Dos piezas Al tener Tres Del mismo Equipamiento Al tener Cuatro Al tener Cinco Y al tener Las todas Son beneficios Que resultan Bastante útiles Y Normalmente Recomendaría Que Usaréis Todo el equipamiento Que diera beneficio Porque Los beneficios Son bastante buenos Por ejemplo Con Gulda Pues Son dos piezas Dos piezas De ser de Burma Y da beneficio Las hay Que pueden ser De dos piezas De seis Como acabamos de ver Y las hay Que nos dan beneficio Y luego Pues Le tengo Las de Jans Ya que Como veis Tenemos cuatro Cuatro piezas Y son los beneficios Que le está Dando Y Las de Burma Pues le dan Otros beneficios Y Por ejemplo Clirin Tiene Equipamiento Todavía morado ¿Por qué? Porque Con el beneficio Que se dan Entre sí Al tener Todas las piezas En este caso Las dos De echados arriba Y luego Las demás Estas cuatro De Abajo Pues Da Mayor beneficio Digamos Incluso Que un equipamiento De Voy a ver Donde tenía Por ejemplo Daría más beneficio Que Esta Que supuestamente Es mejor Incluso Que la Naranja Pero Le da Más beneficio Gracias al Conjunto Pues le da Más beneficio Y hay que tener Hay que tener eso En cuenta Antes de equipar Un equipo y otro Los hay mejores Los hay peores Por supuesto Este equipamiento Estos de cuatro De cuatro estrellas Es de Cuatro estrellas El naranja Es de cinco El rojo Es de seis Estrellas Y por último Los que son Digamos así Marrones Como Y dorados Y con la banda Dorada Como por ejemplo Pantalones de truco Son ya equipamiento De siete estrellas Aquí lo tenéis De cinco De seis Y el equipamiento Como veis De cuatro estrellas Pero al conjunto Al dar mayor beneficio Pues tenéis que mirar eso Para equipar Unas cosas y otras No solo hay que irse Porque este equipamiento Tiene más estrellas Tiene que ser Lo que mayor beneficio dé Por supuesto Los personajes También los hay De tres Cuatro Cinco Seis Y siete estrellas El único que me queda De cuatro estrellas Que estoy usando Es Gulta Y como os digo Si nos vamos aquí Y nos vamos a la pestaña Héroes Pues Me acaba de tocar Acabo de poder conseguir Al Freezer inicial La cosa es que También es de ataque Y no sé si dejar Un solo personaje Digamos de ataque Mágico En mi equipo Y tener Tres Más el de repuesto Cuatro personajes De ataque físico Que son los que tengo Ahora mismo O relevar A Gulta Donde está Ahora mismo Piccolo Y poner Es que Hay que equilibrar Y serían Muchos personajes Del mismo ataque Hay gente Por ejemplo Vámonos Al turnamero Un momento Para que lo veáis Vale Aquí no sale el equipo Entonces aquí Por ejemplo Hay gente Que La mayoría Ocas O todos Son Quitando A lo mejor El primero Que tiene A Célula Y quitando A A Mogambo Que también Tiene personajes De ataque Mágico Por ejemplo El del medio Son todos Ataques físicos No me gustaría No me gustaría Tener un equipo Con solo Ataques físicos Prefiero Que haya Algunos De ataque Mágico Eso lo podemos Ver aquí Aquí estarían Todos Pondríamos Los que son De ataque físico Solamente Y aquí Nos describirían Todos los personajes Son de ataque físico Y si nos vamos A la pestaña De mágico Pues aquí Nos describe A todos Los personajes Son de Ataque mágico Por ejemplo El Freezer Final Pues vendría Bastante bien Pero aún No lo puedo Conseguir Aún no lo puedo Obtener Y entonces Estoy entre La duda Es Quitar a Gulda Y poner Y poner A Piccolo Y poner A Freezer De segundo Hombre El poder Del equipo Subiría Bastante Sería Bastante Más potente Es lógico Un personaje De 5 estrellas Siempre va a ser El mejor Que Uno de 4 Y una cosa buena De este juego Es que el equipamiento Si tú Cambias de personaje Vamos a hacerlo Por ejemplo Con Gulda En un momento Si cambias de personaje Lo que es el equipamiento Se mantiene Como veis En el lugar Donde estaba Gulda Acabo de poner A Freezer Y el equipamiento Se mantiene Vamos a darle Hacia atrás Habéis visto Mi poder Ha recaído Un poquito Pero El equipamiento Más o menos Mantiene ese poder Voy a Volver A poner Al personaje Ahí lo tenemos Perfecto El equipamiento Vuelve en sí Y otra cosa Que hay que tener En cuenta Para el poder Del equipo 18 Podemos irla Subiendo de nivel Yo en este momento La tengo En nivel 10 Y en nivel 39 Y podemos Refinar Refinar Es para mejorar Tanto el atributo De vida De ataque Y Grom Más o menos Que sería La eración Tenemos grado Como veis El HP Lo tengo En un común El ataque Está en común Y El Grom Está en Excelent Lo cual Es bastante Bueno Necesitamos Esto Necesitamos Digamos Este bote De presiones Que vamos a ver En un momento Como Como se llama Vamos a ver Donde lo podemos Obtener Y lo podemos Obtener En la tienda Vale El Life Return Se llama Lo podemos Obtener Cada uno Por 50 gemas Para que sirve Ese bote Pues para Refinar Refinar Que Digamos Es cambiar O mejor O cambiar Y mejorar Las habilidades Que te da Eh C18 Sería para Mejorar El HP Para que Pasara A lo mejor De un común De Un poco común A excelente O a Si hay más Grado Supremo Etcétera Y también Para La Las skills Pasivas Que vemos Aquí Que yo tengo 4 De 5 Que se pueden Tener Y Esos botes Es para Refinar Para cambiar Cambiarlo Todo sin bloquear Como estáis Viendo Ahí En los Candaditos Pues nos Costaría Uno Si por Ejemplo Quisiéramos Bloquear Esta Porque Queremos Que tenga Esta Como veis Ya va Subiendo El nivel Después La de HP Está Bastante Bien Para Bloquearla Una Que sea Vamos A ver Esta Es High Que significa Harta Es decir Que es una Habilidad Pasiva Bastante Buena Se Bloquearía También Esta Sería Media Está Entre Buena Y Mala Podríais Decir Si bloquearla O no Esta Está En Harta Lo cual Quiere Decir Que es otra Habilidad Pasiva Bastante Buena Y Cada Habilidad Pasiva Hace Una Cosa Esta Nos Va Recuperando Un 2% De HP Cada 10 Segundos La Siguiente Pues Hace Que Nuestro Equipo Tenga Un 3% Más De Evasión La Tercera Da Un Porcentaje Más De Daño De Un 2% Todo El Equipo Y La Última Que Conseguí Que Es Alta Pues Lo Que Hace Es Que Baja Un Poco La Evasión Y La Tenacidad De Nuestro Equipo El 3% El Dodge Nos Lo Mantiene Neutral Entonces Porque Con Etc Y Pero A Cambiar Nos Incrementa Un Poco La Fuerza Y Un Crítico Por 6% Con Lo Cual Está Bastante Bien Bien Pues Imaginaros Que Tuviéramos Estar Bloqueado Porque Nos Interesa Quedarnos Con Todas Excepto Digamos Con La Que Es Verde Y No Nos Interesa A Lo Mejor Bloquear El Ataque Y El HP Para Mejor Los Más Pues Necesitaríamos 5 Retorno De Vida 5 Botecitos De Estos Que Nos Cuesta 50 Gemas En La Tienda Necesitaríamos 10 Para Hacer Un Refinamiento Para Mantener Digamos Estas Skills De Héroes Que Nos Interesan De Momento Y Para Mantener El Grom Que Nos Interesa Y Que Solo Nos Cambiara El Ataque La Vida Y Una De La Skill Y A Lo Con Suerte Desbloquear Digamos La Quinta Esto También Aporta Poder Al Equipo Y Como Sabéis Los Materiales Que Necesitamos El Green Edge El Yellow Crystall Y La Pulper Por Opción También Podemos Comprarlas En La Tienda O En Time Chamber Podemos Ir A Refinir Trial Que Es Lo Suyo Y Según El Nivel Que Tengamos Podremos Entrando En Una Otra Y Ir Consiguiendo Los Objetos Después También Aquí Podemos Obtener Equipamiento NG Art Training Lo Abrimos Y Si Nos Interesa Nos Quedamos Con El Equipamiento O Lo Refinamos Si Tenemos Cinco Piezas De Digamos El Mismo Grado Las Refinamos Y Las Cambiamos Por Una De Rango Mayor Y Luego Aquí Están Las Tarjetas De Entrenamiento Que También Podemos Entrar Y Estas Tarjetas Sirven Como Ya Sabéis Para Subir Pues Nuestro Grado De Promoción Que Por Ejemplo Goku Está En El 21 Y Los Extensión También Está En El 21 Culto Igual Krilir Igual El Único Que Está Un Poquito Más Bajo Que Conseguimos Tarde Es Picol Pues Nosotros Daríamos A Promover Podemos Prácticamente Seleccionarlas Todas Si Queremos Le Damos A In Pride Nos Va A Consumir Oro Y Va A Subir El Rango Y A Medidas Que Subamos Rango Va Recuperando Nuevas Skills Según Las Skills Que Tenga El Personaje Solo Quedaría Desbloquear Esta Que Como Veis Se Desbloquea En El Más 20 Y Cada Personaje Tiene Sus Skills Hay Que Leerse Atentamente Es Es Skills Y Para Hacer Cuando Tengamos Más Personaje Yo De Momento Tengo Poco Para Hacer Un Equipo Digamos Que Se Lleguen Entre Ellos Después Otra Cosa Que Como Digo Sube El Nivel Del Equipo Pues Es El Partner Por Ejemplo Burma Me Está Dando Un 3% Más Y Medio De Ataque Y Un 3% Más De Vida Después Una Palmera Un 10 Y Y Medio Más Y Jace Pues Me Está Dando Un 2% Más Según El Grado Que Lo Tengamos También De El Grado Que Lo Tengamos De La Promoción El Partner Pues Nos Dará Más Beneficio O Menos Beneficio Y También Si Es Personajes De 4 O 5 Estrellas Pues Nos Dará Más Beneficio Pero Sobre Todo Por Ejemplo Napa Como Está Dando Más Porque Están A Más 20 Aunque Son Del Mismo Nivel Que Nos Demás Y Como Veis Contra Menos Grado De Promoción Que En Este Caso Sería Recon Pues Nos Está Dando Un Poquillo Menos Es El Que Menos Está Dando Y Esto Suma Al Poder De Todo El Equipo Ahí Veis El Bono También El Bono Depende De Los Personajes Con Los Que Se Lleva Bien Digamos El Partner Particular De Cada Personaje Y El Equipo Ya Hemos Visto El Equipo Que Sube El Poder Hemos Visto Android De 18 Que Sube El Poder Hemos Visto Ahora Mismo El Partner Que También Sube El Poder Lo Que Quedaría Sería El Strong El Training El Training Si Llegamos Al Mas Pues Aquí Por 50 Gemas Podemos Intentar Cambiar El Tutor Si Nos Leemos Las Normas Que Están Aquí Arriba En La Cabecita Del Goku Joven Arriba A La Derecha Pues Nos Dirá Que Podemos Hacer 5 Intentos Gratuitos Al Día Que Podemos Intentar Cambiar De Por 50 Gemas Aunque No Lo Garantiza Yo Lo He Intentado Y La La Única Vez Consegui Digamos A Piccolo Dios Y No Lo Vuelto A Intentar No He Conseguido Ni A Kaito Ni A Ninguno De Los Otros Dos Aún El Último Es El Mejor Vale Pero No Te Asegura Que Gastando 50 Gemas Para Cambiar De Tutor Yo Te Quiero Gastar Este Día 500 Gemas Y Solo Conseguir Desbloquear A Piccolo Dios Para Ir Obteniendo 100 Puntos De Entrenamiento En 5 Intentos Pues Si Gastando 50 Gemas Tendríamos Más De 5 Intentos Vamos A Vamos A Entrenar Por Ejemplo A Killing Lo Vamos A Entrenar En Vamos A Entrenarlo En Ataque Y Vamos A Los Puntos Que Nos Quedan Ahora Mismo Pues Se Los Y Podemos Ir Subiendo De Grados Ahora Veremos Como Y Podemos Ir Las Equipando O Las Equipamos Así En Automática O Las Vamos Equipando En Manual Al Personaje Que Vayamos Queriendo Y Los Beneficios De Cada Personaje Pues Nos Va A Ir Apareciendo Aquí Abajo Y Vamos A Ver El Porcentaje En Muchas Cosas O Los Puntos Que Nos Van Dando Por Ejemplo Armadura Psíquica Y Resistencia Mágica Nos Lo Da En Punto En El Caso De Pirin Un 9 Luego El Crítico Nos Lo Da En Porcentaje Un 6 El Doge Que Es El Esquivar El Que No Te De Nos Está Dando En El Caso De Un 6 Cada Personaje Puede Tener Una Cierta Rona Si Nos Le Damos Añadir Pues Aquí Nos Saldrían Las Runas Si Tuviéramos Algunas Que Pudiéramos Añadir Aquí Precisamente Si Le Damos Aquí Pues Aquí Vemos Las Runas Que Tenemos Las Que Podemos Añadir Y Aquí Estamos Viendo El Grado Ese Grado Vamos A Ver Ahora Donde Se Cambia Primero Vamos A Ver Cómo Obtener Las Runas Las Runas Pues Las Podemos Obtener Aquí En El Planner Defensive Nosotros Le La Siguiente Se Desbloquea Con Mil Diamantes En El Nivel 60 Y La Última Pues Se Desbloquea En El Planner Número 3 Que Ya Cuando Llegué Pues Veré Lo Que Me Quiere Decir Y Las Runas También Suben El Poder De Nuestro Héroe Aparte Que Le Dan Estadística Como He Estado Viendo Y Luego Para Aumentar El Poder De Las Runas Pues Nosotros Le Damos Ahí Por Ejemplo Y Podemos Cambiar El Grado A Runas Veis Que Está Ahí En Verde Y Ahora Subirá Azul Y Si Tuviéramos Azules Pues Se Pondrían 5 Azules Y Cambiaría A Lila Si Tuviéramos 5 Lila Que Ya No Necesitara Porque No Tuviéramos Equipadas Pues Cambiarían A Naranja Y Así Hasta Llegar A Una Personaje Y De Tu Equipo Que Hay Que Ir Mejorando Todos Díaz Como Se Vaya Pudiendo Y Aquí Digamos En Nuestra Cara De Personaje Pues Veríamos Como Vamos En Nuestro Poder El Basis Power El Avanzado Poder El Total Power Te Para Ir Avanzado En El Juego A Pagar Si No Quereis Ser Jugadores Free To Play Los Que Quereis Ser Jugadores Free To Play Es 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 Que O No Podéis O No Quereis Gastar Que Hay Muchos Pues La Runa Es Lo Invocar En El Gea Y Aquí Pues Vamos A Poder Ir Obteniendo Héroes Después En Alguna Fase En El Modo Batalla Tanto Normales Como Elite Pues También Vamos A Ir Podiendo Conseguir Equipamiento Varias Veces Arrilla Haciendo Un Farmeo Es Es Haciendo Rai Entrando En Una Fase Que Hayamos Hecho Por Ejemplo Esta Yo Le Daría Auto Look Y Posiblemente Lo Bulma De Rango Naranja Podríamos Hacer Un Autolub Por Diez De Hecho Vamos A Hacerlo Para Que Lo Veáis Nos Va A Consumir 60 Energías Y También Veis Pieza De Héroes Pequeñitas En Esta ocasión No Hemos Obtenido Ninguna Pieza De Bulma Vamos Por Ejemplo A Esta Que También Nos Dan Equipamiento De Rango Naranja Ahora Mismo Le Damos Que Si Nos Va A Consumir Los Otros 60 Normalmente Hay veces Que Nos Lo Da Y En Las Fases Elite Aparte Del Equipamiento Pues También Podemos Obtener Radar De Bola De Dragón Que Nosotros Nos Vamos A Recoger Esta Recompensa Esto Acordaros Hacerlos Todos Los Días Por 90 Minutos Si Podéis Estar Conectados 90 Minutos Vais A Ir Recogiendo Unas Recompensas Interesantes El Diario Login Pues También Nos Van Dando Recompensas Interesantes Y Esto Es Interesante El Total Cost Yo Recomiendo Más O Menos Si Podéis Guardar 5500 Diamantes Una Vez Al Més Dos Vez Al Més Pues Vais A Ir Obteniendo Algunas Recompensas Bastante Interesantes Aunque Los O Pues Digamos A lo Mejor Sería Un Unos 20.000 Diamantes Pero Eso Es Difícil Esto Va Cambiando Cada Semana Va Cambiando Como Veis Aquí Quedan 4 Días Cada Semana Va Cambiando Cada Siete Días Estos Premios Van Cambiando Recomiendo Guardar Los Diamantes Para Cuando Os Interesen Las Recompensas Que Hay Aquí Las Vais Recogiendo Y Los Diamantes Por Supuesto Los Suyos Serían Y Los Gastando De 2000 En 2000 En Los Personajes O En El Equipamiento Ir Haciendo Tiradas De 10 Gastando De 2000 En 2000 Y Luego Recoger Lo Que Os Estoy Diciendo Y Tendríamos Robles Recompensas Las Que Nos Den Aquí Más La Consumición Que Sería Interesante Y En Lo Que A Los Jugadores Free To Play Pues Haría Gastar Un Poquito Más Y Refescar Unas Fases Y Esas Cosas Sería Más Útil Juntar Mínimo 2000 Y Gastarlo Aquí Y Luego Irnos Al Coste Total Y Recoger Los Premios Por Los Diamantes Que Esos Diamantes Que También Van A Contar Para El Total Cost Le Dáis Obtenéis Las Tres Piezas De Freezer Y Como Habéis Gastado Mil Diamantes Pues Podréis Obtener Hasta El Premio De Total Cost De Mis ¿Vale? Podréis Obtener 200 De Como Estoy Iniciando Y Quiero Obtener Un Abanico De Personaje Hasta Tener Un Equipo Definido Pues Prefiero Usarlo En La Zoom Hemos Explicado También Donde Obtener Equipamiento Algunas Tarjetas Para El Que Sería En Battle Y Luego Estaría Donde Obtener Piezas De Personajes Para Irlos Obteniendo Y Los Convocando Pues Sería El Herald En El Que Podemos Ir Obteniendo Tenemos Para Obtener Tres Personajes Por Ejemplo Ten Que Sería Luchar Y Después Podríamos Hacer Lo Que Es El Autolook Para Ir Obteniendo Todos Días Una Pieza De Ten Dos Y Luego Tres Es 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 Ir Obteniendo Cinco Piezas De Personajes Al Día Tenemos Que Tener En Cuenta Nuestro Poder Antes De Poder Entrar Aquí Para Pasarnos Digamos Lo Que Es La Fase Y Obteniendo Las Piezas De Este Personaje Y Podríamos Ir Consiguiendo Como Digo Cinco Al Día Que Después Nos Puede Servir O Para Usar Ese Personaje Y Tenerlo En Nuestro Equipo Hasta Ir Consiguiendo Mejores Personajes O El Equipo Adecuado Que Tengamos O Para Ir Desbloqueando Más Niveles De Promoción De Cualquier Otro Personaje Que Tengamos En Nuestro Equipo Y Luego Estaría El Corinto Que Sería Ir Consiguiendo Punto Ir Pasando Esto Es Para Ir Obteniendo Premios Etc Etc Hay Un Ranking Etc Y Luego Estaría Lo Interesante Que Sería La Tienda Que Podríamos Ir Consiguiendo Esencia Esencia De Experiencia Esencia De Runa Y Cuando Tuviéramos X Esencia Yo Por Ejemplo Voy A Comprar Creo Que No Se Si La Sari O La Tendría Que Comprar Si La Soli O La BHP Eso Estoy Comprando Digamos La La Buena Para Eso Nos Iremos A Luz Runa Y Nos Iremos Hasta Que Empezáramos A Ver Las Esencias Y Esta Es La De Star Attack Tengo Y La De HP Y La Soli En La Que Menos Tengo Necesitaríamos Unas 50 Para Ir Obteniendo De Las 40 Y De Las Azules Pues Tendríamos Que Tener 18 Depende Y Ir Comprando Podemos Acceder También Desde Aquí Como Veis Ir Comprando Las Runas Depende De Los Puntos Que Tengamos Yo Como Tengo 30 Mil Pues Voy A Comprar Podéis Ver Lo Que Hace Cada Cada Una Ahí Nos Marca La Que Tenemos 4 Y De La De HP Pues Tenemos 14 Pues Vamos A Comprar La De HP Para Ir Teniendo Más Y Lo Que Os Digo En La Coding Tower Lo Que Vamos A Hacer Es Ir Subiendo Niveles Yo He Conseguido Llegar A 30 Cada Nivel Si Le Damos H Gen Pues Necesita Un Cierto Poder Yo Nada Y Voy Subiendo Y Vamos Obteniendo Esos 300 Puntitos Que Se Van A Ir Acumulando Y Podemos Ir Intercambiando En La Tienda Que Es Bastante Útil Donde Podemos Ir Consiguiendo Pues Piezas De Runes Esencia Que Nos Van A Servir Para El Equipo Y La Última Tienda Interesante Sería La La De El Cross Server Arena Donde Nos Vamos A La Tienda Y Aquí Podemos Ir Obteniendo Digamos Piezas De Trun Que Yo No Tengo Para Obtenerla Podemos Obtener Avantage Sien Este Podemos Obtener Esta Mochila De Esencia Que Después La Abrimos Y Nos Puede Dar Cualquier Esencia De Rango Naranja Esta Tienda También Es Bastante Interesante Y Ayudaría A Obtener Personaje O A Subir El Poder De Los Personajes Bien Pues Creo Que De Momento Esto Es Todo Lo Que Nos Ayuda A Subir Más O Menos Hasta El Nivel En El Que Estoy 52 A Subir El Nivel Del Equipo A Ir Mejorando El Equipo Que Tengo Nuestro Poder Como Veis Yo No Tengo Demasiado Tengo 357 218 Tampoco Tanto Que Pero Espero Que Sea Una Pequeñita Guía Para Que Sepáis Más De Menos Donde Se Pueden Obteniendo Las Cosas Para Subir El Poder Del Personaje Para Hirlos Mejorando Para Mantenirlos Equilibrados Lo Más Recomendable Como He Dicho Es Tener En Cuenta Las Skills De Los Personajes Los Que Van A Hacer Esa Skills Para Hacer Un Tien Equilibrado De Hecho Yo Me Estoy Pensando Si Meter A Que El Freezer Inicial Que Me Acaba De Tocar Y Quita A Wulta Que Es Un Personaje Cuatro Estrellas Y Dejar El Equipo Ya Por Lo Menos Un Equipo De Cinco Estrellas O Meter Al Joven Goku Me Lo Voy A Pensar Y Quita La Gulta Lo Que Pasa Que Me Quedaría Con Uno De Ataque Mágico Sería Krilin Eso Ya Depende De Cada Uno Bien Pues Hasta Aquí El Video De Hoy Ya Sabéis Duda Sugerencias En Los Comentarios En Twitter Que Aparece Aquí A La Derecha Dejar Un Like Si Os Ha Gustado Compartir Este Vídeo Con Los Amigos Etc Si Creéis Que Le Puede Ser Util Y Por Supuesto No Olvidéis Suscribiros Y Darle A La Campanita Para No Perderos Ninguna De Las Novedades Sobre Esta Serie O Cualquiera De